Bueno ahora si chicos, a la cuenta de 1, 2, 3, ahora si reventémonos a golpes Bueno quienes son pues, ay le pegue a uno, ay le pegue a uno, a este lo tengo muerto Y lo visomperosa y buena luna, llena, tengo a tu anexo Y reventarnos a golpes en el agua, entonces eso es específicamente lo que vamos a hacer Así que entramos con otra escuadra que es la de Ripensio, Nicolás Herri ¿Quiénes son nosotros muchachos? Aquí hablen por favor Listo, perfecto, y aquí en mi escuadra está Raúl Tupárez, Siul y Quil PGL muchachos Así que manden un saludito ahí donde vamos a caer En un lugar así bastante, caigamos por acá por detrás de Central ¿O qué les parece? Muchachos, detrás del Central, detrás del Central, todos para allá detrás del Central ¿Listo? Háganle pues, fuimos Nos fuimos, bueno muchachos ya saben las reglas No se vale que hubieran llevado el club, ¿vale? No se vale que hubieran llevado el club Nada de tramposos Uy ahorita la comunidad de Free Fire de Steven va a ver ¿Cómo estoy vencido de pinta? Glabour de París No, será el amor de Gamín De Gamín, ¿no? Bueno muchachos, otra cosa, esta es la primera vez que pruebo esto del surfeo, ¿no? Porque la verdad que apenas llegué a la universidad y me dijeron Bueno, Steven, ya está esto, ¿no? Ya actualizaron el juego y yo como que en serio, entonces pues sí, aquí lo vamos a probar Entonces muchachos, nos organizamos Yo caigo aquí directamente en el agua a ver si como... Ay, ya Ya me aparece la opción Ay, Dios mío, santo Pero no, esto no corre... No, pero esto no corre tan rápido que digamos Esto es lentico Pues no le digo, corre lento Bueno, no importa muchachos, venga Vamos a hacernos acá atrás, acá atrás Organicémonos primero No, pero estoy lento Ey, Raúl, ¿por qué te quitaste sangre? No nos demos puño todavía, no nos demos puño todavía A ver muchachos, venga, los de mi escuadra Los de mi escuadra, muchachos, hagámonos acá Los de mi escuadra, los de mi escuadra Vengan para acá, ¿por dónde está Will? ¿por dónde está Will? El dinosaurio, el dinosaurio Eso, ¿por dónde está Will? ¿por dónde está Will? Will, quédate quieto, quédate quieto, Will Quédate quieto, porfa Vea, llegó otro man Llegó otro man que no es ¿Serio? Creo Listo Creo Hágasel al frente de nosotros Hágasel al frente de nosotros, por favor Así como, así organizaditos Así organizaditos, porfa Ese es el siule, ese es el que está nadando en una esquina Ay, no, no, lo que faltaba No Lo que faltaba, parce No podemos acoger armas Pero nadando, nadando Porque Ay, Dios mío, santo A ver, a Will lo dejaron casi muerto ¿Cuántas vidas tienen los de la otra escuadra? ¿Están llenos todos los de la otra escuadra? No A Nicolás le sacaron como 20 ¡Ja! Will está muerto casi Bueno, no importa Si muere, sabe que murió por eso Vamos a hacernos más atrás, muchachos Vamos a hacernos aquí más atrás Eso, si es posible Venga, vámonos a pie Vámonos a pie, si es posible Ay, ¿cuál es de hielo? Ay, no, no Estoy nadando para hacer cocodrilo ¡Ja, ja! No, parte Esa está bien lenta Venga, hagámonos Estoy nadando para hacer cocodrilo Hagámonos acá, acá, muchachos Acá, acá es bien Acá es bien Imposible Imposible que venga alguien para acá Bueno, ahora sí, organicémonos Ahora sí, muchachos Raúl Mírame, mírame, mírame Sí, sí Quédate, quédate Ya te veo, muchachos Venga, Raúl Aquí al lado mío, por favor Will al lado izquierdo Y los de la escuadra Háganse en el frente, por favor Háganse en el frente Los de la otra escuadra Por favor Y Siul, venga para acá Vale, Siul Eso, háganse en el frente de ustedes Ey, el de la camisa blanca Por favor, que se quede quieto Eh, el de la corbata Uy, ese de camisa blanca No es de nadie ¿Cómo que no? Bueno, nosotros tampoco es No, por favor Ah, ese es otro de más Sí, da Ay, Dios mío Espere, toma la, espere Toma la miniatura, Raúl Hacete voz en el medio Hacete voz en el medio, Raúl Yo me hago aquí en la esquinita Para tomar la miniatura Vale, espérate, momentico Toma la miniatura Sí Es un patineta Es un azar Y como alumbran Vea eso Sí Marica La zona nos están llevando Weón Sí o qué No La chima se está yendo solo Pa, te la tomo desde acá No, wea Que sí No, eso es verdad Eso es verdad Sí, eso es verdad Que la zona nos está llevando No, eso es verdad Sí, sí Nos están moviendo Ay, este man tiene un MPB Bueno, ahora sí, chicos A la cuenta de Uno Dos Tres Ahora sí, reventémonos a golpes Bueno, ¿quiénes son, pues? ¿Quiénes? Ay, no Ay, le pegué un puño Ay, le pegué a uno Este lo tengo muerto Ay, este lo tengo Lo tengo Lo tengo súper muerto Ay, Dios mío A ver, a ver Melo, ve, lo ve Mira cómo corre Ay, le voy a ganar Ay, mate a uno Mate a Ferian Ese es Ferian Era Ferian Era Ferian Melo, ve Bueno, se me hace Se me hace Que esta patineta Mira a este ponde Va, ve ¿Quién va para allá Para el fondo? No, pero Tengo pa uno Ay, mate Mate a Jampra Melo, ve, lo ve Voy a matar a Rifencio Ay, Dios mío Ay, 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 ay Ay Ay, ese trae botiquito Ay, no, no, no Melo, ve Ay, mate a Rifencio Y le voy a este Melo, ve ¿Quién sé qué? ¿Quién qué? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Nicolás, Nicolás, Nicolás No, Nicolás Voy a matar a un top Muchachos Voy a matar a un top global Voy a matar a un top global Lo pueden buscar en los top globales Lo pueden buscar en los top globales Que lo voy a matar Voy a matar a un top global Voy a matar a un top global Ay, mate a un top global Mate a un top global Muchachos Pueden buscar a Nicolás R Él está en top global Lo acabo de matar Bueno, ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién es este? Antonio ¿Quién es Antonio? ¿Quién es Antonio? Para dar machete Para dar puño tal vez Vamos a ver No, papito Ay, me pegó un puño Ay Ay, me pegó Uno de 110 Me va a matar Ay, no, no, no Quedó en 40 Ay, me mató a uno Ay, me va a matar Me va a matar ¿Cómo es que volea? Tragué este marica Ay, me mató a Antonio Ay, me mató a Antonio No, y si él se quedó Se le interesa Ay, Raúl, Raúl Tienes que ganar Raúl, Raúl Tienes que ganar Tienes que ganar, Raúl Tienes que ganar, Raúl Porque sí Sí, sí, sí Raúl Raúl, Raúl, gana Hace desped Ay, ay Al turnio Venga, venga, venga Dale, güro 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 Dale, güro, dale, güro Dale, güro Ay, Dios Viene la zona Viene la zona Viene la zona Ay, lo mató, lo mató Lo mató Buena, buena esa, muchachos Así que les informo Que oficialmente Nuestro clan Bueno, nuestro equipo Acaba de ganar, muchachos Nuestro equipo Así que, pues, bueno Ya saben, chicos Reventar ese botón de me gusta La verdad que Me gustó A pesar de que, pues, al inicio A los de mi equipo Les quitaron bastante vida A los de mi equipo Les quitaron bastante vida Pero aún así, chicos Ahí ganamos Arrastradamente, ¿no? Porque igualmente Si urquivaba muy poco de vida Y, pues, bueno Un saludito a todos ustedes, muchachos Si les gustaría este videito Con más personas Con tres o cuatro escuadras Ya saben Reventarme ese botón de me gusta Házmelo saber en la caja de comentarios Bueno, chicos Esta la estamos implementando De una manera muy diferente A golpes En este caso Vamos a salutear Todo central Cada uno va a tener Más que sea Una sola arma Y lo que vamos a hacer Es reventarnos Esa plomo allá, ¿no? Porque también se puede disparar Bueno, tengo una G18 nomás Aquí estamos con dos escuadras Así que prácticamente Aquí esto no van a Esto no van a dejar Prácticamente nada Hay una SCAR Perfecto Ya tengo SCAR, muchachos Yo con esto me paro duro Ja Y un chaleco por tres Ja Ojalá Ay, escopeta Sí, señores No, mentiras Escopeta no Porque Eso no va a servir allá nada ¿Escopeta no? No, pero ¿para qué Si no va a servir? Pues bueno, ustedes ahí la llevan Pero ¿qué va a servir allá? Y nos vamos a disparar desde lejos A ver Muchachos ya saben de que nos podemos O sea, no siempre se puede estar en la patineta Ustedes si quieren para esquivar tiros Pueden nadar Cosas así como esa ¿Me entienden? O sea, la idea es que Obviamente ustedes nadando No pueden disparar La idea es que ustedes también disparen Es Es Ya directamente ahí, ¿no? Bueno Bueno, yo creo que ya muchachos Yo creo que yo ya tengo Yo tengo 60 balas de la SCAR Yo no necesito más Y aquí viene gente abajo Bueno O sea, de Sí, perra, hay gente Hay gente, hay gente Coordenadas, coordenadas Yo creo que es gente Es como un día Coordenadas, coordenadas 60 abajo No, 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 no No, no, no ¿Quién es el galón botiquín? Vea, ya hay hongo Papi, pues avíese Tambor Parque Ey, ey, ey Muchachos Buena, buena Nico ¿Quién es el que tiene la chaqueta La camisa zapote? Zapote ¿Quién es este piro? ¿Quién es este piro? Muchachos, muchachos Ya, vámonos Vámonos para el agua ya Vámonos para el agua ya Lo que cogieron, cogieron ¿Quién es esta gonorrea? ¿Quién es esta gonorrea? Ferro, hay gente ¿Qué? Muchachos, para el agua ya Para el agua ya Lo que cogieron, cogieron ¿Ya lo matamos o qué? Ay, gonorrea Atarmar, hijo de puta Venga, sí Toma lo tiquín Toma lo tiquín Dice, marica me descargó Yo pensé que era un amigo Algún momento Yo pensé que Blu, 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 blu Ya es mi marica Vea, vea, vea Una otra Ya se ha armado Ya se ha armado Vámonos, vámonos para el agua Vámonos para el agua ¿Quién es? ¿Quién es esta de amarillo? Vámonos para el agua Muchachos, para el agua 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 Que después la zona nos ayuda Para el agua Para el agua allá Para el agua allá Todos, todos Muchachos, para el agua Para el mismo lugar de ahorita Todos, todos Listo Los de mi escuadra Ya están en mi lado Por favor Los de la escuadra Los de la escuadra de Uy, aquí de pronto No nos hacemos daño No, no A ver Muchachos Los de mi escuela Para el lado izquierdo Y los de la otra escuela Para el lado derecho Háganse allá por favor Y yo les aviso Cuando nos reventamos A ver Organicémonos por allá Más lejos Más lejos Más lejos Más lejos Más lejos Ahora todo el mundo Se traba mi patineta ¿No? Más lejos Más lejos Muchachos Siul, siul Para acá Siul, siul Venga para acá Ustedes háganse Más lejos ¿Qué me dejan a Rifencio? Raúl, Raúl Por acá Esperemos a Raúl Y empezamos No, mirados tramposos Ya tienen pared De hielo y todo Mirados tramposos No, pues pongamos Listo Listo La cuenta de uno Dos Tres Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío No Estoy buggeado No, mataron a todos No ¿Cómo fue? Se me paraba Y se me torpeaba Se me paraba Y se me torpeaba Weón, ¿qué es eso? Ay, que a uno Ay, no Moreno Buena de esa Buena de esa No, no matamos Ni a uno Parce No, es que usted Está muy equipado Es que cinco paredes De hielo Por allá Es que cinco paredes De hielo Están menos tramposos Buena de esa Buena de esa Muchacho Buena de esa Buena de esa Un saludo para Siyul ¿Y Siyul qué? ¿Por qué Siyul no habla? Siyul Tengo hambre Y muy bueno chicos Eso es todo Bye bye Ay, los van a matar No, yo voy a Aspectar esto Yo voy a aspectar esto Porque esto lo tengo que ver A ver cómo mueren Me lo ve Ay, le va a dar con M500 No, no lo puedo creer Raúl Ay No, se escapó Ay, lo van a matar Ay, miren esto Lo va a atropellar Lo va a mandar a la verga Lo mandó a la verga Yo voy a Ay, si El quedo eliminado Y bueno chicos Es esto Ya Raúl Ya no nos pudo matar Así que nos vemos Bye bye